El Senado le abrió la puerta a la autonomía de las regiones. En las últimas horas fue aprobada la creación de la región autónoma y de planificación del eje cafetero. Esto le permitirá a los gobernadores de Risaralda, Caldas y Quindío formular conjuntamente proyectos de interés económico y social con la administración de sus propios recursos. Un espaldarazo a la descentralización administrativa de la planificación financiera y política del eje cafetero le dio la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República. Creemos que esa es la vía, que es convertirse en región administrativa y de planificación y después tener la posibilidad de convertirse en región ente territorial. No olvidemos que ya el Senado de la República aprobó este proyecto de ley, está rumbo a la Cámara de Representantes que da la posibilidad que la RAP, la red tengan recursos. Los senadores insistieron en que los recursos que lleguen a la región cafetera después de constituir la RAP deberán planificarse e invertirse de la mejor manera. Porque creemos que son muy importantes en la medida en que puedan tener recursos y jalon al desarrollo desde el territorio. Nosotros tenemos un proyecto de ley que le da una institucionalidad al paisaje cultural cafetero porque es el único patrimonio de la humanidad que nosotros tenemos de ese tipo y que es lo que ha traído, lo que ha dado un sello para que haya turismo a esta región. Proyectos regionales como el ecoparque del Nevado Ruiz, la proyección de la Ruta del Café y el paisaje cultural cafetero constituyen las prioridades de la RAP. Esto es un hecho histórico de volver precisamente a hablar entre los tres departamentos Calda, Rizaralda y Quindío dentro de una región administrativa de planificación cafetera a hacer todos los temas de infraestructura, de salud, de educación, de vivienda en conjunto de los tres departamentos. La participación del eje cafetero en el Producto Interno Bruto Nacional es tan solo del 3.7%, equivalentes a los 33 billones de pesos del orden nacional.